Chábel y Iglesias, 51 años, ya era reconocida incluso antes de nacer, no podía ser de otra manera siendo la hija de Julio Iglesias, 79 años, e Isabel Preissler, 72 años. Nació en 1971, justo cuando la carrera musical de su padre estaba despuntando hacia el mundo y todos se peleaban por hacer una exclusiva con ellos. Cuando ella nació no cambiaron mucho las cosas, la prensa y los paparazzis fueron algo a lo que la joven se tuvo que acostumbrar a vivir, es por eso que de mayor tomó un camino completamente diferente. Alguna vez Chábel y Iglesias sí tomó la iniciativa de aparecer en los medios y colaboró con algunos programas en España, hasta que los escándalos se le vinieron encima y comprendió que lo de la exposición mediática era algo que les quedaba mejor a Julio Iglesias e Isabel Preissler antes que a ella. Fue entonces que se alejó completamente, luego se casó y tuvo hijos y ahora tiene una vida completamente discreta en una urbanización muy exclusiva de Miami. Eso sí, no se ha alejado de algunos vínculos ni costumbres españolas. Es por eso que esta semana se ha podido ver a la hija del cantante español en una cena solidaria de mensajeros de la paz, la ONG que preside el padre Ángel, con quien mantienen una buena relación tanto ella como Tamara Falcó y casi siempre piden su consejo. Tal parece que Chábel y sigue muy comprometida con estas cuestiones y el padre ha dado su palabra a los reporteros de Europa Press compartiendo algunos detalles de este encuentro.